Acá estamos, qué equipo este, qué equipo. Dios. Nunca sé lo que va a pasar en este pase, porque viene tanta gente. Y tan variado, ¿no? Claro, viene tanta gente. Vino misterioso hoy Nacho Ortelli, por ejemplo. Sí. Vos que lo conocés más, Nelson, ¿cómo tengo que decodificar en qué estado de su próxima etapa de clarina anda Nacho Ortelli? Yo te diría que está en un estado de, se llama así, excitación. ¿No? Excitación. ¿De título principal? No. Sí, absolutamente. Es una excitación, ¿cómo te puedo decir? Es una adrenalina periodística con mezcla de endorfinas. Lisérgica, con endorfinas. Sí, porque eso le da, la excitación, la excitación te produce, a veces te produce disconfort. La endorfina, por eso pensé un minuto para designarla bien y darle esta base biomolecular. ¡Ah! La endorfina le da placer. Claro. La excitación te produce bien, te siempre, alguna, qué sé yo, desasosiego, esto, aquello y demás. No, 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 está con la calma del que ya consiguió lo que quería. Totalmente, así lo veo. Yo lo veo así acá. Hay adrenalina porque dices, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Pero ese placer le da esa serenidad. Qué lindos que son. ¿Qué será en el horóscopo? ¿Qué sos en el horóscopo chino? Perro. Perro. Perro de madera. Ajá. Bien cabezón, ¿no? Mirá cómo sabe, mirá cómo sabe. ¿Me sorprendió? Sí, 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 sí. ¿Y soy tauro en tauro? ¿Qué tipo, cómo lo saben? Mirá. Mirá. ¿Usted, vos Juanma, qué sos? Yo, la verdad que no tengo ni idea. Estaba buscándolo en este momento. Yo soy, hola Nelson, sé que soy en el horóscopo de Ludovica. De Ludovica. Lo que es este año, que no sé qué es. Conejo, no, conejo era o no era el año pasado. Dragón, ¿no era? Creo que sí, eso soy. Ahora, en el chino no tengo ni idea. Bueno, pero ese es el chino, el de Ludovica. Ah, pero perro de madera, caballo de lata, esas cosas. Bueno, pero ese es el de Ludovica, bueno. ¿Vos, Nelson, qué eras? Mirá. Rata era, ¿no? No, no lo sé, soy... ¿Cómo era? ¿Era así? Algo me parece. Que no lo sepa el presidente, eso. No puedo creer que... Porque lo va a gastar... También tengo que hacer eso por vos, Nelson. No, a ver. ¿Cómo no? ¿Dominigno te buscó el horóscopo chino? No, vos sabés que no. ¿Pero qué es eso? Que no me lo dijo todavía. Por favor, por favor, Dominigno, estás en lo importante. No, mentira, es una broma. Así que si me haces el favor. Vamos a ver. ¿Qué será Nelson? Pero si me haces, porque no se puede vivir sin eso, ¿no es cierto? ¿Cómo saber qué signo soy? No, no podés. ¿Cómo saber qué signo soy? A ver, ¿en qué año naciste, Nelson? 55. 55. Qué emoción. Miráme. Ay, esta expectativa. No tengo que correr un sudor. Tremendo. ¿Te corre un sudor? Ay, por Dios. Pero una cierta. Bueno. Una cierta. Serpiente no sos. A ver. Mirá. Conejo tampoco. Tampoco sos dragón. Qué misterio. Qué misterio. El señor Nelson Castro es... ¿Qué soy? A ver. ¡Cabra! Ay, 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 ay. No, ¿por qué? Ay, 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 ay. Eso vos me lo podrías explicar. Dice que simboliza la honradez y la sinceridad. Muy bien. Muy bien. Que no tenés maldad en tu interior. Bueno. Pero que la cabra es muy enamoradiza. Mirá. Sos una cabra enamoradiza, pesimista. ¿Sos pesimista? Un poco. No, yo soy absolutamente optimista siempre. Dice que es pesimista. Bueno. La frase espíritu deportivo. Más optimista que eso. Bueno, en esto no la pifió. Bueno. La pifió en esto el horóscopo, pero en lo otro no. Yo también soy cabra. Ahí me acabo de dar cuenta. También. Porque es 1991 mi año de nacimiento. Así que. Ahí está. Tenemos dos cabras. Yo conejo lo acabo de chequear. Conejo. Mirá. Tenemos dos cabras. Y si te das conejo. Doy conejo. Hoy doy. Totalmente. Tenés como una cosa así. Hoy doy otra cosa. Pero si la cosa era no revelar lo que te pasaba. Ahora lo diste. Ahora tenemos que contar por qué. Contáselo, Nelson ya lo sabe. Tiene la cara hinchada por la muela. No sé qué le pasó. Pobre sábado. Claro, claro, claro. Yo voy a decir que Shankilevich me llamó para hacer Kiko. No te permito. Me llamó para hacer Kiko en el teatro. Viste que ahora hacen todo en el teatro. Cada película que hay dando vuelta la hacen en el teatro. Bueno. Y estoy practicando el personaje por si tengo la cara mitad vertero y mitad soy... No sé quién puede decir. Mitad Botox, mitad sin Botox. Exacto. Ahí está. Mirá cómo la arreglé. Bueno. Se ve muy bien en el YouTube. Se ve muy bien. Vos decís. ¿Está? No, no está. Bien. Sí, sí, sí. Ok. Cuando... Lo que va a aparecer... Yo quiero que el personaje cuando aparezca diga en el Orojo Pochino qué es. O que vos nos digas a qué corresponde. No, y yo le iba a pedir a Jorge Asís que analice el día de hoy de Nacho Ortega. Ay, claro. Claro. ¿Cuál era el animal? Ya me olvidé. ¿Perro era o no? Perro de madera. 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 Dejame que lo lleve a otro nivel. No tengamos grandes expectativas. Bueno, pero para la vuelta no está tan mal, ¿eh? Para ir a visitar... Claro, vuelvo al terruño de mis abuelos y se encuentra con la mansión de George Clooney, por ejemplo. ¡Uy! Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tendría que ir a reclamar un derecho de propiedad. ¿Qué lugares que vos vas y decís, esto es el paraíso, este es el paraíso? Yo no conozco, pero vi fotos. La verdad no conozco el agudicomón. No, no, es una belleza que te sobrecoge realmente. ¿Cómo? Te quedás mudo. Yo estuve una sola vez nada más. Dije, acá es para vivir. Qué lindo. Bueno, no sé cómo seguir. Está el embajador artículo quinto. Embajador artículo quinto. ¿En serio? ¿En serio? Es que quiere mojar la media luna siempre. A ver, estimado embajador artículo quinto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Cristina? Gracias por el convite, por la invitación. Hace tiempo no venía por estos pagos. Pero bueno, queremos que lo analice acá. Que analice a varias personas, pero queríamos empezar por un perro de madera que tenemos acá en la mesa, el señor Nacho Orteli, que vino con una actitud superada, casi con desdén y desapego. No. Hoy. Bueno, Orteli es un perro que está humeando ahora en distintas cuevas. Está viendo dónde le tiran un mejor hueso. Por eso está... Qué grave, qué feo. Qué fea acusación, Jorge. No, porque esto es un elogio. Elogio. Está un lado para el otro. Lo quieren en todos esos lugares, tanto de mañana como de tarde, como los domingos, como en calle Fraga. Entonces, él está viendo dónde por ahí sentar las bases y quedarse. Una sola cucha. Epa. A él le gusta vagabundear. Le gusta vagabundear. Le gusta vagabundear. Qué metafórico, ¿no? Qué barro. No, muy bien, muy bien. Qué barro. Qué curioso. Qué curioso. Y si es un sabueso. Buen olfato. ¿No? Y cuando agarra una presa, no la sube. Ahí. De la yugular. Me parece muy bien. Gracias, Jorge. Gracias. Ahí está. Qué afortunado soy de sus padres. Siempre tiene un gran olfato. Un gran olfato. ¿Y cómo lo ve en la carta astral al presidente, Jorge? Claro, claro. Opa. Bueno, es un... Es un muchacho que es un menentrucho. Ah. Yo diría... Te lo quiere mucho. Que la señora Karina Milei, la tarotista sentimental, es la que lleva adelante este gobierno de su hermano el psiquiátrico. Uf. Que mantiene como cierta refinada frialdad el criterio y sabe hacerse valer. Es ella la autoridad de este gobierno trivial. Oh. Es así. No me queda claro si le cae bien o no. Bueno, sabes Karina que Javier Acapara la centralidad, que está en este momento encandilando a todo el mundo. el estadista está como predispuesto a darse baños de multitudes o a sorprender a líderes internacionales lo que pasa por ejemplo con Elon Musk ahora pero bueno hay que ver más allá de mitad de año si esto logra convencer si logra aprender más allá de las buenas intenciones mire usted es un producto atractivo para el mundo pero tenemos que ver ahora si pasa mitad de año ahora que difícil debe ser para usted encontrar quien es el líder que se le puede oponer porque es como que quedó todo pasto seco a la vuelta bueno uno diría que es Jorge Lanata pero Jorge Lanata es periodista bueno pero es el que en su momento logró perforar a la doctora que era imbatible pero se había afanado todo la doctora no tenía nadie la doctora no tenía nadie en frente es verdad el único que se le animó fue Jorge Lanata y ahora pasa lo mismo frente a Lanata se anima Jorge a decir vengan atrás mío yo voy a aglutinar a los periodistas y logra unir a periodistas de izquierda a derecha porque logra solidaridad amplia ayer lo vi tanto en C5N como en La Nación Más así que yo te diría hoy que es el único opositor más o menos visible después el resto del peronismo está en un debate interno bueno Jorge igual tenía con Cristina Jorge Lanata una batería importante con que tirar porque había causas como la ruta del dinero K que era tremenda ahora es simplemente una cuestión de los modales del presidente que hay que ver si puede ser puntal de una realmente de un aglutinamiento político pero le vamos a preguntar al propio Jorge claro por supuesto Jorge vos querés eso estás en tu época sindical ahora vas a ser el capo de los periodistas ahora en la cruzada contra el presidente ¿cómo es? le vas a hacer fuck you pase amor pase amor pase amor me reconcilié hoy con Longo a la mañana así que pase amor todo tranquilo que emocionante increíble pero Jorge los dos dijeron que no se reconciliaron que en realidad era un tema netamente profesional dijeron que no se reconciliaron claro claro que eso no que no había que especular en términos personales con el llamado sino que se unían en función de de cuidar al periodismo te doy esta nota pero no soy tu amigo no o sea volvimos a hablar no quiero vamos a brayar y vamos a ir a vivir juntos claro 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 de hecho ayer lo rayaste dijo contó Longo que hoy contó al aire que lo rayaste lo rayaste no 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 nada no no dije nada hoy hoy fue impresionante porque me conecté y primero me hizo comer un comentario tuyo uno de Willy Cohen el rotativo no otra vez un editorial de él y después te digo no no en serio hizo eso no Longo no se hace eso es la nata te hizo comer los minutos de silencio del pase te acordás no claro pero está todo bien está todo bien chico bueno yo lo único que quiero es que me pidan disculpas con eso bajo la demanda y listo y nos volvemos a enfocar en los temas que verdaderamente importan pero el límite era hoy el límite es miércoles hoy se enviaba la denuncia Jorge ¿qué hizo el Vista? si está hasta ahora no no me contactó nadie por eso no te gosteo el presidente Jorge te marcó el visto yo pensé que iba a venir con un vehículo de Tesla a mi casa y no pero no pasó nada no pasó nada y eso que lo dijo clarito si me piden disculpas hay tiempo hasta mañana lo dijo muy claro o sea hoy pará ¿por qué no le preguntamos al presidente? claro presidente por ahí se demoró el ¿va a llamar a la nata o qué va a hacer? digamos o sea hoy el tema son las prepagas ya pasó eso digamos o sea ya está estamos hablando de otra cosa pero le va a aparecer una demanda la nata no digamos o sea eso ya es viejo digamos ya está digamos o sea ya pasó empezó a comer un juicio ahora el tema es velocopista digamos o sea no es importante pero presidente ¿qué hace? un molinete de enemigos digamos un día pone uno al día siguiente otro y así lo renueva sí digamos o sea la verdad es que hoy nos debajan los aumentos en los registros del automotor y obligamos a las prepagas a retratar los aumentos abusivos y especuladores así que hoy importa eso cómo le estamos cuidando digamos o sea al bolsillo a la gente no los ceos de los peleados hombres no no otra vez pero se va a comer una demanda presidente qué tremendo qué tremendo qué tremendo ay sí ay bueno pero y además según el ranking de Time estoy entre las 100 personas más influyente del mundo así que o sea lo que digan ustedes me resbala mira nos tiró Time por la cabeza bueno pero a usted lo votan en Argentina no en the United States no bueno pero también ahora necesitamos del apoyo del mundo digamos o sea es así bueno eso sí le tomo eso se lo tomo claro claro bueno sí bueno pero hay que ver sí pero hay que ver después digamos qué es lo que pasa acá ¿no es cierto? bueno acá digamos o sea te informo Nelson fuerte alza en el mercado de bonos locales estuve hasta casi 5% subiendo los bonos como o sea bueno te informo sí pero lo que le está pasando a la gente sí sí estoy enterado por eso justamente van a retrotraer ahora el aumento de las prepagas ¿qué más? ok ¿cómo qué más? o sea que intervino intervino el mercado pero el pero qué le va a decir Berti ahora sí claro bueno digamos o sea la verdad es que nosotros estamos dispuestos a a generar una buena competencia si hay algunos que especulaban con que hoy tuviéramos el dólar a 2.000 o 3.000 pesos como decían muchos amigos de Sergio Massa bueno y calcularon mal y proyectaron sus ganancias en torno a eso bueno digamos que sepan que digamos no va a ser fácil o sea usted dice que detrás de todo esto están los amigos de Massa va a ser fácil sí velo COVID no sí claro no a ver pará no sé si nos va a contestar porque está muy ocupado trabajando en el fondo Grey 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 Lóquez ¿no? sí Hortelli dijo estoy estoy más sola no 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 se arma no no se pudió se picó atención portales enojo Cristina atención portales Cristina estalló en el pase en medio del pase ahí está ¿sabés lo que hace falta pibe para hacerme estallar a mí? no nació el que me va a hacer a mí soy seno está fenomenal la imagen está fenomenal la imagen sí provocame y vas a comprobarlo dale 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 jamás jamás provocaría mirá lo dije moja presidente vio vio no me joda usted yo entregué las armas no no yo entregué las armas conmigo no eh yo entregué las armas pero no el celular sigue estamos bravas que Malena estamos bravas que Malena bueno voy a contar una infidencia para que entienda Cristina porque viste que mandaron el capítulo fiscal y claro yo le estoy diciendo a una persona una fuente un interlocutor le estoy diciendo este es el mismo texto que mandaron hace dos semanas ¿dónde están los cambios? no 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 lo leíste completo sí sí lo leí completo ¿dónde están los cambios? que no que sí que no por eso es complejo vos te das cuenta nos cambió Nelson nos cambió por el capítulo fiscal claro sí Sergio dígan pero ¿sabes lo que pasa? Cristina déjalo mojar a masa ¿qué es lo que te genera algo? a ver a ver a ver quiere aprovechar ¿no? para meter la cuña a ver no a ver solamente quiero decir que con este proyecto de mi ley más de un millón cien mil trabajadores van a volver a pagar ganancias así que más impuestos para los trabajadores nuevo recorte al salario así que bueno lo lamento Lola es igual bueno bueno mami mira quien habla mira quien habla falta que digan hubieran votado bien totalmente por favor por favor no podemos culpar a la gente de esto pero las fuerzas del cielo y las fuerzas del infierno nos están castigando es así ¿en serio? ¿qué sería la fuerza de que el purgatorio? ¿qué fuerza es usted? el purgatorio ¿en qué puerta está usted? adelante avenida del medio pero quedó es la platabanda lo que quedó no hay una avenida ancha hay una platabanda sin flores bueno eso la verdad que comentábamos con Horacio el otro día qué lástima que Argentina se haya decidido por el extremo ¿no? la verdad no está mal se emocionó se emocionó pero no es hora de que acepten la realidad de lo que les pasó más algo deben haber hecho mal algo habrá hecho mal ¿no le parece? mirá Fabi Cantillo tiene que hacer más de dos shows por mes para poder pagar el alquiler está laburando a fútbol Sergio no me garque la columna que lo tengo como tema es un spoiler no se agarca le está diciendo claro tranquilo bueno de última le consigue algún dato de Mamimo si usted lo cambia Mamimo está rara ¿qué le pasa a Mamimo Sergio? porque le pedí información primero le pedí información yo pido audios a la gente hoy tenemos un exclusivo de Osvaldo Laporte tremendo ¿en serio? lo cierto es que ¿sobre qué tema? porque se habla de un fuerte todos hablan de un fuerte enfrentamiento entre Osvaldo y Solita Silveira amigos de hace 40 años dupla de televisión durante 20 hicieron teatro bueno exactamente que hicieron la escena del caballo la del caballo y la de quien la cuelga en el lomo en Amor en Custodia en Amor en Custodia se la cuelga te acordás termina así y le va pegando en la cola bueno hasta ahora hablaron todos hoy habla Osvaldo Laporte y vamos a saber la verdad pero pará porque yo quiero saber de Mamimo ah Mamimo volviendo a Mamimo le pido un audio para saber cuáles son los nuevos proyectos que se yo me dijo que si me dijo que si y enseguida te lo mando que se yo bueno ahora estaba ocupada y al rato me dice no te lo voy a mandar porque si te lo mando a vos después me van a empezar a pedir todos esperá esperá yo te prometo ahora esperá yo la llamo no te parece hola Moria Moria ay chicos adoración angelada como están que buena tenerla de oyente que bueno Moria vos sabés que estamos con una duda mortal mortal porque que pasa mami que pasa que pasa mami muy bueno porque estás tan rara quienes son los que te tienen así está desaparecida ay chicos por favor estoy a full ayer estuve inaugurando una terraza donde me homenajearon vuelta abajo social club así que estoy en eso chicos no estoy para perder el tiempo con estupidez no pero caramba caramba vengan a verme a brujas al multitavariz no estoy para responder estupidez no mi amor yo te iba a preguntar por Sofía y la película de Sofía para Sosa oídos anticonceptivos es muy bueno pero no nos tires eso Moria que te estamos hablando todo lo que me diga me resbala todo lo que me diga me resbala mirá mirá y ahora que no es presidente Massa lo sigue queriendo como siempre claro yo soy flor y vaselina así que la paso bombas en la vida le dije mi recomendación para él y para la bandera es de flor y vaselina que te resbala todo ya pasó Nelson puedo poner el audio de Mo puedo poner el audio de Mo yo lo pongo no dice nada de malo mandó no quiero contar esto que a mí me dejó mal pero podés ponerlo no tiene nada de malo si no tiene nada comprometedor nada comprometedor escúchenlo y ustedes dicen tengo una amistad con Mo de 25 años de amistad con Mo escuchen 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 te decido lo mejor y todo pero no voy a hacer no le voy a anunciar ni a Bonnie ni a Nelson porque después me piden de todas las radios y parezco una locutora no 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 escuchá escuchá así que bueno te decido lo mejor toneladas de Mert toneladas de Mert para el programa gracias ojalá te cruces con un camión atmosférico no 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 sabés que te quiero no no jamás toneladas y toneladas de Mert no voy a hablar más porque si no quiero ser locutora si no me pagan el PNT chicos Moria escúchame acá está yo soy como la hamburguesa gratinada papi bueno 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 está bien vos por ahí entendés por qué está tan ofuscada Malena que está ofuscada claro 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 ay no sé no sé no estoy en la cabeza de ella no sé pregúntale a ella yo no tengo nada que ver con ella ah ya está yo estoy con Gal Malab con el padre que ahí está ah pero no sos como la madre de la vida ahora de ella un poco la madrastra serías o no la madrastra claro sí sí madre putativa claro madre putativa sí pero yo tampoco soy dueña de las personas mi amor pero antes mirá 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 está bien está bien Moria te comunicaste con Susana últimamente no sé qué pasa con Susana no pero no sé ella está en Uruguay es ciudadana uruguaya no sé no ya sé no me muero qué sé yo fue fue su cumpleaños en enero cumplió un número redondo no estuviste invitada pero por ahí tantos años de laburo juntas qué sé yo claro no tengo nada que ver con una persona que no quiere su patria la verdad no tengo nada que ver pero no qué fuerte qué fuerte no me llame no me relacione con personas tóxicas por favor que siempre hablan en contra del país que tanto les dio por favor por favor para qué fuerte ¿sabes qué tenemos que llamar para que pueda terciar en esto? quién tal a ver y hay una sola persona entre ellas dos hay una tercera persona que puede terciar sí obvio que es Mirta claro sí Mirta Mirta qué pasa chicos cómo andan tenemos un problemita entre dos vivas sí claro qué pasó querida qué pasó y Moria y Susana hay una disputa eterna Nelson eterna es una grieta cada vez más honda es que están grandes ya están muy grandes es muy bueno vos no querés llegar a esa edad así ¿no Mirta? no 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 la verdad es que no quiero no quiero llegar a esa edad así están muy grandes esas dos ¿y qué les aconsejás Mirta? yo no les puedo aconsejar nada porque siempre que han venido a mi mesa y yo les digo algo se ofenden es así claro así que ya no aconsejo nada yo estoy preocupada por las cosas que están pasando en la calle querida que son tremendas la represión que está desatada el hambre que hay chicos yo no sé la verdad la represión Mirta te noto un poco zurda Cecilia Roseto está ahí esperando a la vejez de izquierda mira mira Mirta muy buena muy buena está muy envalentonada la policía no me gusta no me gusta no me gusta como la otra vez a Del Caño y a Miriam Bregman nos hicieron pasear por la vereda no 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 me gusta Mirta son diputados tienen derecho a expresarse chicos porque si no que es una dictadura como todo no tengamos miedo no tengamos miedo no tengamos miedo a hablar por favor mi colega a los periodistas no tengan miedo de hablar chicos no tengan miedo de hablar hay que decir lo que pasa hay que denunciar Mirta querés preguntarle a la ministra Bullrich por ahí ella te puede evacuar estas dudas no 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 yo no tengo nada que hablar con la señora Bullrich no tengo nada que hablar que ha pasado por todos los partidos políticos no 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 yo no tengo nada que hablar con esa señora como que durmió la siesta y se levantó muy bueno si estás tremendo estás empoderada empoderada amigo amigo y lo de la locomotora Oliveras que le parece por ejemplo Alejandra la locomotora Oliveras si la contrataron si me enteré que la contrataron que hace coachee a los gendarmes que hace dicen que está muy capacitada para el tema de los chicos en la calle sacar a los chicos de la calle incluirlos en el deporte no bueno me parece muy bien si tiene algo para portar bueno está bien está bien después que no nos enteremos que entra el primo de la locomotora entra el hermano de la locomotora hay que ver estos cuentos el vagón la zorra todo el furgón todo como Ricky Maravilla que también tenía un cargo la bomba tucumana sí vamos a controlar todo Mirta yo veo a veces los videos que sube ella que dice respirar respirar la mañana respirar tirate un pedo no epa epa Mirta no imaginaba en esta vida escucharte diciendo la palabra pedo sí impresionante Mirta no que lo diga Mirta Legrán no puede ser no suena no da usted que fue la host de la primera cena en televisión entre el presidente y Fátima la host ¿cómo vive Mirta esta separación? ¿usted sabía? ¿usted creía que había más amor? yo la vi yo la vi yo la vi de entrada cuando dije son raros son raros son raros yo la vi primero yo la vi primero dije esto no no termina bien no termina bien porque es como un choque de ego es como un choque de ego y además no solamente que el hombre no se banca a la mujer exitosa es muy difícil no todos son Daniel Tiner ayer a las 18 horas la señora Fátima Flores ayer a las 18 horas cambió la foto de perfil de su Whatsapp sacó la foto pero ¿cómo sabés que fue a las 18? estuviste todo el día viendo a qué hora cambia lo íbamos chequeando varios periodistas íbamos chequeando y la seguía teniendo él con un ambo negro con corbata ella con un vestido negro medio con transparencias y a partir de ayer más o menos vamos a poner 18 o 15 Cristina apareció Fátima sola con un edificio de fondo que no logro ver si está en Disney o algo porque pareciera ser el castillo de Harry Potter si lo es mirá vos mirá vos mirá Nelson porque yo la agrandé y estuve ahí en ese lugar pero no quiero tirar qué es a ver vamos a ver si ustedes saben que disfruten porque se lo tiene merecido es muy muy talentosa pero si lo confirmo lo confirmo esto es Walt Disney World mirá macho es está en el castillo está en el castillo me quiero morir está en el castillo de Harry me quiero morir mirá y está hermosa cara lavada es impresionante es impresionante pero tiene una mirada triste Cristina estás viendo la foto vos de ella está hermosa está hermosa pero tiene la mirada tristor no sé no quiero morir está tristonia está tristonia debe estar duelando yo leo el iris hay una historia que todavía no se sabe hay una historia que no se sabe todavía el señor el señor Lucas dice tiene una remera que tiene un ojo digamos a ver tiene un ojo un ojo grande es un cíclope es un suéter bueno y dice y él dice yo leo el iris parece el logo de Gran Hermano a ver que lees a ver pará pará no no que lees reír mucho que le duele en mi iris a ver en tu iris veo una mujer enamorada te mataste en su mejor momento empoderada feliz y y relajada viste que está relajada totalmente totalmente pero ese es el iris que ve en Horteli te está editando todo no no que ves en el iris de Horteli a ver en el iris de Horteli veo palabras que van volando dedos que se mueven ayer a toda velocidad que rápido tipeas Horteli y veo un hombre que está cansado pero feliz cansado pero feliz lo veo nunca imaginé que Lucas era el iriólogo del espectáculo leedor lector lector de iris el iriólogo del espectáculo el iriólogo no sé si iriólogo pero si tengo algo con el contacto con la gente enseguida pará leele el iris a Mirta a Mirta es que no puede ser objetivo pero la conoce muy pero a distancia se puede leer también porque tengo sus ojos clavados usted mire fijo al aire Mirta para que él perciba su iris yo lo que veo yo lo que veo es que Mirta es la de los ojos color del tiempo ¿no? los ojos color del tiempo una mirada muy muy optimista pese a a las pérdidas que ha tenido en su vida una mujer que se ha levantado de todas muy optimista y con muchas ganas de seguir trabajando mira es así Mirta confirma esto a ninguna novedad me dijo claro si yo le digo que usted tiene una mirada enamoradiza se enoja porque dice que esas cosas no para para ahora vamos a hacer solamente coach ontológico y ya está se recibe de mano chanta para ahora ahora lo vamos a probar porque nos tiene que decir el lado oscuro del iris de cada uno a ver el lado oscuro del iris de Orteli tenés para anotar anotá yo no conozco la vida íntima de cada uno y el día a día pero si puedo decir el lado oscuro de Orteli que lo veo correr mucho me temo por su salud y va de acá para allá se pone corbata se saca estamos todos con este infierno con 3, 4, 5 trabajos estamos todos estamos igual y ella tiene dos trabajos ahora porque se le fue Juana y tiene que hacer el almuerzo y que otros trabajos está buscando quiere pedir trabajo acá al aire claro pero por lo menos quiero dejar de mantener a mis nietos por favor una columnita en si pasa pasa Mirta no querés como hacemos háganos un clasificado para que le busquemos laburo Mirta claro muy buena muy buena idea bueno mujer experimentada se ofrece para ser columnista de programa de actualidad sin filtro que bueno ah sin filtro eso nos da una pista claro claro porque sin filtro hay un programa que se llama sin filtro claro 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 Jorge ¿aceptarías a Mirta como tu columnista? yo se lo cedo al nombre no tengo ningún problema Mirta sin filtro mira que generoso que generoso y si porque está picante Mirta a ver ensaye Mirta su presentación acá está la cortina vamos bueno muchas gracias acá estamos vamos a tratar de poner un poquito de onda a pesar del mal momento que estamos viviendo todos por culpa de este gobierno que la verdad no tienen mucha expectativa pero quiere cerrar el cine gomón quiere cerrar la uva quiere clausurar la cultura la verdad chicos bueno tenemos que estar atentos atentos no decaigamos como siempre para arriba muchísimas gracias a todos los que están escribiendo Luis Spirakis dice acá desde Macelló me vuelvo al departamento para escuchar el pase y reírme ese besito querido gracias Mirta y contá quién es tu equipo de este programa nuevo para tener esta línea de historia la columna de viaje la hace Nelson Castro porque siempre lo mandan afuera de viaje bueno muy bien la nacional de viaje Nelson Castro después la columna política a cargo de Lucas Bertero bueno Lucas de política yo puedo tocar algo le puedo informarme mucho Mirta le voy a poner todo el esmero puedo tener mi opinión de ciudadano pero no sé si puedo ir tan profundo como otros colegas acá hay muchos yo la veo para llamarlo al gato silvestre con su nueva línea editorial gato superficial 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 usted quiere que yo le leo los títulos y la gente no retiene la gente está con tiktok ahora los medios tradicionales fueron chicos la gente ahora es todo dale 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 divertime rápido chau y se va punto Mirta tiene tiktok si claro cuál es su último posteo en tiktok Mirta claro claro el video del gato silvestre que estaba puteándose con moreno va moreno lo estaba medio gritando está re política Mirta está tremendo increíble tiene razón tiene razón moreno si Mirta termina abrazando a moreno me muero me muero a ver veamos lo que dijo me permití un minuto y ahora en serio hice desde este programa cuando muchos durante el macrismo estaban escondidos bajo la cama no sé dónde estabas vos hice mucho más hice mucho más hice mucho más que muchos dirigentes políticos entonces no jodas y te lo digo en serio porque vos con el periodómetro echándole la culpa a todo el mundo te querés que sos el número uno la autocrítica se la tienen que hacer yo no porque no fui funcionario hice mucho más desde el periodismo que muchos dirigentes políticos que estaban escondidos abajo de la cama muchos que estaban escondidos Gato estás mejor Gato Gato ¿cómo estás ahora Gato después de este cruce? ahí está hice muchísimo más que muchos dirigentes que estaban cagados en la pata abajo de la cama se escondían denunciando la corrupción del macrimo denunciando a Toto Caputo que ahora volvió hice muchísimo más que muchos dirigentes ahí que se están peleando y midiéndose con el peronómetro vergüenza debería dar lo que pasa es que esta interna tiene origen en los sapos que usted se comió Gato me parece no creo eso es lo que dicen con Alberto con Guzmán y que Moreno fue muy opositor a Alberto lo estuvo boicoteando desde el primer día es así yo lo que no entiendo es eso Cristina lo boicotea Betardena petardea un gobierno nacional y popular con la misma intensidad que petardea ahora un gobierno neoliberal entonces únicamente está para ser plateísta opositor es fácil Gatito te callás la única que puede tener el poder soy yo yo bueno está bien está bien si lo dice usted señora me callo mira se cayó la boca claro acá está la clave no hay quien ordene no está ella ordenando estos están todos peleándose entre ellos pasándose las facturas tremendo bueno Mirta no sé el Pecota el Pecota está en estado de asamblea claro es así es así es así y por eso Milei se los quiere quedar también Carlos claro está buscando un líder o una lidereza claro lo que pasa es que la incorporación de Daniel Scholli claro el gobierno de la libertad avanza generó una grieta hay otros que se van a sumar Randazzo por ejemplo epa epa pero no decían que te acordás cuando decían que Cristina lo había vetado a Randazzo como vos decís sí exacto bueno que Cristina lo vete a Randazzo justamente le da como el vía libre para que ingrese a la libertad avanza hoy en día es más importante si te ves a Karina en mi ley que lo que diga Cristina claro Cristina es verdad claro es muy bueno impresionante pasó pasó más de moda que la moda del poliéster ya Carlos está diciendo algo fuerte porque viste que la señora tiene varias vidas bueno sí obviamente que es la persona que por ahí tiene su bloque intenso de seguidores pero no es suficiente no alcanza y eso es lo que provoca estos debates dentro del peronismo Guillermo Moreno por ejemplo ayer le decía al gato silvestre que él no podía jugársela por Axel Kicillof porque es el peronismo progresista según Moreno es el peronismo que ya fracasó increíble que Moreno esté contra el progresismo ahora Argentina son increíbles a lo que han llegado bueno un abrazo a Fede que dice hola Carlos los escucho todas las tardes quería pedirte un saludo para mí para toda mi familia un gran abrazo gracias Fede Sebastián también nos saluda fuerte abrazo gracias a Martín a Mabel Fernández también dice excelente el pase cada vez mejor las Mabeles Orientales dice una pregunta para el doctor Nelson mi marido está empachado de tanto Kama Sutra usted como médico me recomienda ir al cuerito para curarlo es muy bueno no sabía no sabía que el Kama Sutra empachaba no es muy bueno es muy bueno Pablo también nos manda saludos por Chilo Payazzo dice que tal Carlos el esposo dice querida hacemos un video porno bueno pero con lo que vos duras hagamos un tiktok no que malo que malo que malo muy bueno mucha maldad después ves a ver Darina Darina dice hola Carlos te mando un tiktok tiene que dejar el azúcar la harina y la cerveza bueno muchas gracias doctor no no soy doctor soy el cajero y su tarjeta no pasa no pues bueno el amigo Roberto Monzón dice gente linda este es especial para Lucas Bertero a ver a ver llega el esposo a la casa y encuentra a la esposa en una situación romántica con un enano entonces el marido le dice pero sos una mentirosa me prometiste que nunca me ibas a ser infiel y te encuentro pará pará dicen las esposas si te prometí eso pero lo estoy haciendo de a poco no no